¿Hay un tiempo de odiar? ¿Hay un tiempo de desechar? ¿Hay un tiempo de rechazar el abrazo? ¿Será que Dios nos está diciendo, bueno, ahora estás en el tiempo de curar, ya mañana matas a alguien? ¿Será que Dios está diciendo, a ver, Juanma, hoy estás en el día de amar, pero mañana puedes oborrecer? ¿Será que Dios nos está diciendo que tenemos como creyentes la opción de vivir días donde hagamos cosas que la Biblia prohíbe? Obviamente el texto no dice eso. Obviamente el pasaje no nos está diciendo que ahora estamos en el tiempo de amar, pero mañana si alguien te ofende puedes estar en el tiempo de aborrecer. Interpretamos así algunos pasajes. Interpretamos así algunos pasajes que nos dicen, bueno, ahora estás viviendo un buen momento, estás en el tiempo de reír, pero ahora a lo mejor estás viviendo un día más malo tú y estás en el tiempo de llorar. Pero el pasaje en sí no nos está diciendo lo que nosotros debemos hacer en cada tiempo. El pasaje en sí no nos está diciendo que ahora estamos en el tiempo de amar y mañana vivamos el tiempo de aborrecer. El pasaje no nos está diciendo ahora viviréis el tiempo de la paz y mañana viviréis el tiempo de la guerra. El pasaje no nos está diciendo ahora estáis viviendo el tiempo de curar, ya mañana viviréis el tiempo de matar. No es lo que nos está diciendo el pasaje. El pasaje nos está diciendo que habrán tiempos de todo tipo y nosotros no tomamos la decisión de esos tiempos. El pasaje nos está diciendo que hay tiempos en la vida en los que vamos a reír, pero quien trajo esos tiempos fue el Señor y nos va a tocar tiempos en la vida en los que vamos a llorar y nadie los ha querido y nadie los ha pedido y nadie los ha buscado, pero van a llegar. Porque tú puedes querer celebrar hoy la presentación de un bebé y ha sido un tiempo de reír. Pero mañana podemos perder a un familiar y va a ser el tiempo de llorar, pero no elijo yo si el bebé nació, no elijo yo si el familiar murió. Ahora estamos viviendo tiempos de guerra, quizá no Rusia y Ucrania. Antes a lo mejor eran tiempos de paz. Nadie nos preguntó, nadie nos preguntó si estábamos dispuestos a pagar consecuencias de esas batallas que no son nuestras, pero han provocado que suba el combustible. Ha provocado que suban las facturas de nuestros hogares, ha provocado que suba el precio del aceite, que compraba a un euro en Mercadona mi aceite de girasol y yo freía kilos y kilos de patatas sin miedo, ¿no? No, tráete un litro entero, si total es un euro. Ahora todos con cuentagotas con el aceite. Ahora vas a las cafeterías y pides un buen bocadillo de jamón serrano, te ponen tomate, abres y no hay aceite. Y tú, ¿qué pasó? Ay, no sabía que lo querías con aceite. No, eso se da por hecho. Antes ni lo preguntabas. Ya, pero ahora es oro líquido. Ahora realmente sí es oro líquido. Pero nadie nos preguntó si estábamos preparados para que la compra que hacíamos con 50 euros ahora sean 80. Nadie nos preguntó si nuestra economía podría soportar que la luz que eran 50 ahora fueran 120. Nadie nos preguntó, ¿verdad? Llegó el tiempo y nos toca vivirlo. No podemos ponernos a llorar en la esquina de la casa. No podemos escondernos entre sábanas y decir, ese tiempo no lo quiero. Yo quiero el bueno, yo quiero el de amar, pero el de odiar no quiero que nadie me odie. Yo quiero que me amen, pero no quiero recibir odio de nadie. Ya, pero te va a tocar. Habrá momentos en los que te van a aborrecer. Y no debes enfadarte con el mundo, no le vas a caer bien a todo el mundo. Hay momentos difíciles, alguien se puede cruzar en tu camino, no creyente, no le pueden gustar tus valores. Una persona se puede ofender y te va a aborrecer. ¿Y qué vas a hacer? Porque todos queremos una parte de los tiempos, no queremos la otra. Porque la lista, la lista nos habla de parece que casi cosas antagónicas. Todos queremos el tiempo del amor, pero nadie quiere el tiempo en el que seamos aborrecidos. Todos queremos el tiempo de paz, pero nadie quiere el tiempo de guerra. Todos queremos el tiempo de cosechar, pero nadie quiere trabajar y el tiempo de plantar. Todos queremos el tiempo de recibir abrazos, pero nadie quiere el tiempo en el que nos rechacen un abrazo. Pues déjame darte una gran noticia. No vas a poder saltar los tiempos malos. Te va a tocar vivirlos. Y te va a tocar vivirlos en el Señor.